Música 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 Todo ha cambiado, todo es un fin, toda la ciudad ya no queda nada Dije, hay que esperar, el campecino se hará de cara Hay que esperar, el campecino se hará de cara El campecino se hará de cara Dije, dije, dije Hey, 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 hey Hih, hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Uno, uno, dos, tres, tres ¡Suscríbete al canal!